Tenía miedo, no sabía dónde estaba. Perdida y desorientada, una multitud recorre un suburbio lleno de árboles. Hace solo unos minutos estaban a bordo de un vuelo con destino a Portland, Oregon. Sentí un gran impacto. Luego estaba afuera. No sé cómo llegué allí. Un hombre con una linterna venía por el pasillo. Dieron vueltas por una hora. ¿Fue una falla humana o mecánica?